A desocupa no le importan las críticas que está recibiendo tras el artículo publicado por el diario El País, que acusaba a la empresa de Daniel Esteve de crear un bulo con el caso de Carmen, la anciana de 90 años de Madrid. La empresa lidera en desocupaciones en España, con casi 7000 desocupaciones en los últimos años, habría logrado un récord de contrataciones en unos pocos días. En España, cuando creces, dices las verdades que nadie se atreve a decir. Ayudas a abuelos, niñas y animalitos gratis, vas repartiendo fascas en las entrevistas de los medios sectarios, y manipulados y encima te ganas la vida bien. Se creen que con cuatro noticias falsas van a poder acabar con nosotros, dice Daniel Esteve, que en las redes sociales anunciaba que su empresa lograba el récord de contrataciones en una semana, con 37. Lo único que conseguiréis que la gente aún nos apoye más porque no os ve como su última esperanza, dice dirigiéndose a los medios que han criticado su labor. Esta semana estaremos en Barcelona, Gerona, Ibiza, Murcia, Toledo, Madrid, y Zamora. Seguid con esta campaña de publicidad gratuita que este año promete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!